Esto es México 1521 Hoy, nos acompaña Manuel Aldrete, director del Consorcio Chiclero, Sociedad Cooperativa. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, un abrazo y saludo a tu auditorio con mucho gusto. Manuel, desde tu labor y coherencia de los 500 años, ¿qué resaltarías del México actual, del país que somos? Fíjate que se habla mucho que México es un solo país, México es la mexicanidad y entonces salimos con charros y demás. No, realmente México, son muchos México, México es pluricultural, México no es un solo México. Y tenemos grupos como los mayas que han sido grupos muy empoderados que en el tiempo de la conquista, en esa época, jamás pudieron ser nominados porque la selva es muy complicada, difícil de transitar al interior de ella. Pero, también hablas de las grandes capacidades comerciales, políticas, de intercambio que tenían los mayas. Por ejemplo, el chicle, entre muchos productos, tenía intercambio como un producto, como aquella cosa única que representaba a los mayas. ¿Por qué el chicle se limpiaba en la boca? Hacían muy buena digestión con el chicle y, en fin, el chicle viene realmente del nombre del náhuatl cicle y eso habla del intercambio entre los náhuatl y los mayas. Ahora, si tenemos este México indígena que tiene una base solidaria, comunal, donde el desarrollo es a través de la cooperación, entonces pensamos que ¿hacia dónde debemos de transitar? Podemos transitar hacia la organización social, productiva, empresarial, de carácter cooperativo, de carácter solidario, que rescate todas estas capacidades internas que tiene la comunidad campesina para llevarlos a niveles competitivos, comerciales y de intercambio. Eso es lo que yo pienso que sería la ruta a seguir. Manuel Alrete, muchísimas gracias. Esto es México 1521 Hoy. Acompáñenos en la próxima cápsula. Gracias por ver el video.